Felil Pito hace dos días estrenó el videoclip de su tema titulado Hey Shorty y la verdad que está muy bueno y en esta ocasión quiero mostrar un pequeño fragmento, si les gusta pueden ir a la descripción ahí encontrarán el link al tema original, además estaré saludando a toda la gente que vaya a dejar un buen comentario agregando el hashtag Hey Shorty. Así que bueno para toda la gente que quiera aparecer en mi próximo video solo tiene que ir a comentar el tema de Felil Pito que está aquí en la descripción y en los comentarios, pero nada ya comenzamos y de principio vamos a hablar una vez más sobre la Bizarrap Session de Kea. Ahora todos saben que este miércoles se estrena el videoclip oficial por el canal de Bizarrap, todo fue muy loco, Bizarrap pidió 2 millones de comentarios para lanzar la sesión y la gente apoyó bastante, tanto así que en menos de dos días se cumplió la meta, Bizarrap y Kea agradecieron por todo el apoyo de la gente. Guacho, muchísimas gracias por los 2 millones de comentarios. Nada, Posta, muchísimas gracias por lo de los 2 millones de comentarios, increíble, no lo puedo creer. Este miércoles salimos con la Music Session de Kea que iba a salir la semana que viene, pero la pasamos para esta semana por haber llegado a los 2 millones de comentarios. Y bueno, hay gente que entendió que salía hoy y quizás me parecé mal yo, pero yo vi por sobreentendido que como la Session sale siempre los miércoles, entendía que lo íbamos a sacar este miércoles. Así que nada, igualmente por haberme expresado mal yo, les dejé un adelanto en el Instagram de Kea que hicimos un Instagram live recién y lo dejó guardado él en su Instagram para que lo puedan escuchar. Muchísimas gracias a todos y gracias por el aguante de siempre. Como se dieron cuenta, hubo un malentendido en el estreno de la sesión. La gente pensó que al momento en que se llegaran los 2 millones de comentarios se lanzaría. En realidad, Bizarrap quería dar a entender que la sesión saldría el miércoles de esta semana si se llegaba a los 2 millones de comentarios. Y en caso de no llegar saldría el miércoles, pero de la siguiente semana. Por eso mismo, Bizarrap con Kea se disculparon mostrando un pequeño adelanto del tema por un live. Amigo, estás en nuestra sesión. Zarpado, guacho. Sí, yo no me saco los lentes ni para bañarme. Sí, sí, lo sé. Me acuerdo ese día que te di bañándote que estaba con los lentes, guacho. ¿Qué onda, amigo? Nada, justo, boludo, estás subiendo una historia. La posta está grabando una historia. Estaba para contar, boludo, que vi que me llevan un par de comentarios y me decían, boludo, la sesión, yo di por entendido claramente que la sesión siempre la sacamos los miércoles. Y que si no la sacamos la siguiente semana y lo estamos adelantando para esta semana. Es que esa era la data. La data era llegar a los 2 millones para adelantar la sesión. No, si no llegamos salía la semana que viene. Exacto. O sea, no era que no salía nunca. Y la gente hermosa, divina, que nos sigue, se recontarrecopó y la rompió toda. Y llegamos más de lo esperábamos. Sí, la posta, igualmente, obviamente, yo tenía en mente, tenía pensado que íbamos a llegar como, no sé, en dos días más, obviamente. O no sé, que llegamos el lunes, que hoy en lunes llegamos. Y ahí decíamos, bueno, salimos el miércoles como siempre. Lo que pasa es que yo también di por entendido que todo el mundo sabía. ¿La sacamos ahora, tío? Todo el mundo... ¡Neeeh! Tiraba eso. Nada, boludo, los miércoles son de la sesión. Eh, amigo, ¿te podés poner un adelanto? ¿Un adelanto? Un poquito más de lo que subiste a Instagram, pero un poquitito nomás. Para que la gente no se... Claro, para que... Igualmente, ¿sabés qué? Reconozco el error mío de que escribí mal. Yo podría haber puesto... Y sale el miércoles, ¿entendés? Sí, 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 sí. Tendría que haberlo escrito un poco mejor. Perdón, perdón. O sea, yo lo di por entendido. Tuve mal ahí. Pero igual... ¿Qué sé yo? Hay gente que lo entendió, ¿eh? Que se... ¿No? Uh, pará, pará. Eso ya lo escuché, pará. Subir un poco, subir un poco más. Pará, pará, pará. Que se trabó la placa, boludo, del orto esto. El Apolo Twin de mierda. Aponte el Apolo Twin, macho. Apolo Twin de mierda, dice. Era la mejor placa. A ver, ¿cómo me pongo un filtro mío? A ver. Eso, boludo. Yo me estoy... Es que estoy súper rancio, boludo. Justo me estaba por... A ver. Venía a mirar esto con la campera. O sea, está piola, pero toda vieja. A ver. Ahí está. Uh, sí, rey. ¿A qué hora? Cortá, cortá, cortá Cortá, cortá, cortá ¿Hasta ahí? Sí, amigo, me puso Un filtro re turbio igual, guacho O sea, igual, el que vio Naruto entiende, pero ¿Es hasta ahí o un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más o no? A ver, dale un poquito más Pero poquitito, eh Dale, dale de atrás Dale Le doy de cero, le doy de cero para que Hasta el primer Dime Hasta el primer O es mucho Siento que es mucho, amigo A ver No sé qué hacer Date cuenta Como siempre en la misma vuelta Sé que estás con él Y me mientes No inventes ¡Pum! Ok Dale ¿Cómo dice? Dime Dime ¡Pum! 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 Vamos a realizar la pregunta del video ¿Qué Visarap Session esperas más? Pueden elegir entre las tres más esperadas por toda la gente Duki, Woz o Kid Keo La sesión de Duki es muy poco probable que salga pero no imposible Imaginen si esa sesión sale, Visarap estaría pidiendo 3 millones de comentarios para lanzarla La sesión de Keo ya está hablada al igual que la sesión de Woz Así que bueno en los comentarios dejen su respuesta En realidad las sesiones son cada vez más solicitadas y muchos artistas quisieran pasar por ellas Y es que la verdad sirve para obtener un mayor reconocimiento, un mayor alcance y de cierta manera sus carreras se ven potenciadas Hay un par de artistas que ya hablaron con Visarap para su sesión El día de hoy hablaremos de dos de ellos, Alain Verdier y Agus Padilla, dos artistas de Uruguay Alain hace poco recibió una entrevista por parte de la gente de Billboard Y reveló que hace un tiempo Visarap lo contactó y lo invitó a grabar su Visarap Session Alain solo está esperando a que Visarap lo llame y le diga en qué momento se pueden juntar en el estudio para así romper De Music Session, un Visa Music Session ¿Te imaginas ahí con él? Mirá, obvio, obvio, sí, me encantaría El Visa me activió hace un tiempo Me invitó para hacer una Session Ya hace unos meses, o sea Está todo piola Y nada, o sea, eso Quedó pendiente Así que cuando él me diga Pinta Activar Activamos, yo estoy ready, yo estoy ready Tengo Estamos acá con Tiraste la bomba ya Ready para romper donde sea, con quien sea Así que Visa, si estás viendo esto Llámame que estamos activos Agus Padilla recibió una entrevista por Flow Italiano Y en ella confesó que su Visarap Session ya ha sido hablada Se sabe que Visarap y Agus Padilla se llevan muy bien En un par de ocasiones se han juntado Y eso aumenta las posibilidades de que puedan trabajar Te mando un saludo Que Visa no me quiere No, no, no Me dice que me daba entrevista Y luego me desaparece Visa, dame la entrevista, dale Que te estoy esperando Agus, viene Session con Visa A mí me gustaría un montón Con Visa hemos hablado muchísimo Muchísimo Pero bueno, está con todo esto Ahora se nos paró todo Así que bueno Cuando pueda volver a Argentina Espero que sí Obvio que lo tenemos hablado Hacer una sesión con él Obvio Pero Espero viajar dentro de un poquito Y poder grabar Algo con él Agus Así que bueno Me gustaría saber Qué Visa Rap Session Les gustaría escuchar primero La de Alain Berdier O la de Agus Padilla Yacho Por medio de Twitter Alzó las siguientes palabras Nombrando a Tiago Para una Beatbox Session Por su parte Tiago alzó la siguiente historia Confirmando que le gustaría grabarla Quisiera saber si a ustedes Les gustaría que Tiago Grabe su Beatbox Session Así que nada De mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao